Aplausos 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 Cuidado, dron El dron es mío Ah ya Aplausos Lárgate con el Ya Ya, un revuelvo Vamos a ver que hay una caja Eh... Trae una armadura de 3 Aplausos 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 ¡No! ¡No! ¿Está ahí el botón? Ok, vamos a conseguir el que hago Sí, ese es ¿No acercamos más o...? Nooo ¿Sabes lo que podríamos tratar de hacer? Usar las torretas de esta obra ¿Viste que tiene dos torretas? Voy a la de atrás y a la de adelante Ahí está el chancho culado Uh, se pegó ¿Viste? ¡Viste! 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 ¿Aló? ¿Util es? ¡Viste! ¡Viste, pero desde mi! ¡Viste! 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 ¡Ultra! ¡Exfill with those objectives to complete your active mission! ¡Move! ¡Está entrando al agua! ¡Pasa nomás! ¡No! ¡Pasa nomás! ¡No! 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 ¡Pasa nomás! ¡No! ¿Tiene unaемся a la bala de mi alrededor? ¿Eres una cosa malda? ¡Oh, ocho! ¡Y a mi alrededor de la bufía! Tiene una estructura queihn bestdita Seguro con un detenido ¿Quieres unaa? Lo que tengo es un armor box. ¿Está dejatilado? ¿A quién? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está encontrado? ¡Aua! ¡Aua! ¡Oh! El enemigo de ataque helo está llegando a su lugar ¿Dónde está la munición? No hay nada No No hay nada Eso es por lo que está ahí abriendo el tubo, ¿no está ahí? ¿El taladro? Sí, el taladro está aquí No, 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 pero hay una sirena No la escucho, no la escucho Ese fue alguien del otro lado tratando de... Sí, en el 6 ¿Veis la barra montada? Parece que ese bullo está bien Sí, no, veo cómo se completa Se está completando según si no hubo una... ULTRA1, la sire está abierta, asegúrense todos los contenidos Es por lo de dinero, y uno de la comand No se puede ponerle al ataque facil No, no, que se... No mire el vestidor No se puede ponerte los jugadores No se puede ponerle al ataque Pero es solo un ejemplo Si no la senta, no se puede llamar Acá se puede despegar No se puede operar No se puede que el dominio No se puede operar No se puede educar No se puede operar Dale, esto es muy importante Ya, voy a despechar ya Vamos a ver si me saltan los guanes Puta, la mierda, sube ¿Puede ser acá? Puede ser que está Está abajo en el túnel Ah, me caí ¿En el subterreno estábamos nosotros? Sí, parece Vamos a la ruta Lo que pasa es que parece que son esos compañeros Acá vienen Ahí está uno Le falta el otro compañero Pero no me está marcando esa cosa así que... Ya... A ver si le puedes sacar placa a un colegio Lo que voy a hacer Caja de munición Una güey esta Muy le he personalizado ¿Qué? Le mantengo apretado el F para no incluirlo, ¿verdad? Ya... Pero esa ya no es necesario ¡Joder! Ya... Y hay una, hay una güey aquí Una que? ¿Una qué? En el alcalde ¿Puedo ir a ver qué tiene esto? Lotea a nuestras comoditas de NPC Ah, ya lo hagan, estos jugadores ya lo limpiaron Tenemos de nuevo el UAV A ver Vamos de nuevo por el UAV Si, está en el castillo Si, está en el castillo Ultra One, UAV es bingo, fuel y RTB Ultra One, this is actual UAV es establecido a órbita Ah, en el primer piso UnHQ 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 Acabemos el Carnaval Estamos con el Tacho de Castillo Munition Box ¿Tú lo tienes munition Box? ¿La quito? Si, se va a cancelar, voy a subirme al techo de castillo Cuidado con el Wilson ¿Qué es el Wilson? El robot culiao con una torreta gigante que anda por ahí Mira hacia allá también ¿Hacia dónde? A ver ¡Como moving! Mira el UAB Vamos a ver todo este culiao que está acá adentro Vamos a ver por dónde tomar el troll ¿Dónde está el Wilson? ¿Dónde está la caja? ¡Fuera! 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 Si la querés sacar le puedo viajarse Nos vamos a llevar la caja de WAL ¿Puede activar el UAB? Ha de tirar una huea de WAL Vale Vale Esto es la caja de munición No quiere decir munición Déjame ver el UAV y te tiro la caja de municiones Ya Igual el rastreo es muy bueno Pero nos sirve el UAV para él Para él Si, si va a querer salir Perdón El chino cubierto se va a escapar por el hoyo No Ya, ¿Voy a ser ya? Ya No No A ver si me puedo copiar el prison ahora No Amigo, si yo hago de carnada tengo el dron bomba también Bueno Espérate, ¿Bajo? Si, está aquí abajo Si, bajo por el hoyo Ven, sigue Sigue, sigue, sigue Pícala, pícala, pícala Pícala No importa, corre, corre Pícala Para el hoyo Se está escondiendo el cochino pulido ¿Qué es eso? ¿Por dónde se fue? Voy a agarrar esa lancha, que estamos adelante Para esa búsqueda Subete, subete, subete Mira, hay otro jugador arriba, parece Si Voy a dejar la caja ahí abajo Si, player Si, player Es la player Pero no era ese No era el de ahí Un poco más detrás está el player Ahí está Ahí la marqué Ah, ya lo veo La ropa, la ropa Cuidado, dron Dron El dron es mío Ah, ya Enemies ¡Ladio! 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 Tengo armor box también Ah, me lo va a tirar a mí Me voy a tirar mi armor box No hay problema Se revivió No, se revivió y estoy recargando como los hueones Me lo voy a tirar el Me mirará, güey Necesitamos un radar. Lo voy a tirar. Están arriba. ¿Viste la marca? Están arriba y hay un... Hay dos. Ahora solo hay uno. Voy a agarrar el otro. No, no tienen los NPCs. De mierda. Me bajaron. Maldito NPCs de la puta. Aguanta, aguanta. Ya voy. Un cubre. Un cubre de momento. No hay que disparar ahí. Ya me he metido aquí. El chiquiri han dado a la cajeta. No sé si todavía está. No hay que disparar. Te falta placa. Toma. Tranquila. Aquí recogí. No hay... Bati es uno acá, y otro está ahí arriba. Por ahí. Ahí está el loot de otro. Ah, ¿lo bajaste entonces? ¿lo bajamos? Si, lo voy a adaptar ¿Dónde levanta el lote? ¿tengo uno? Si, hueá, hueá en la cámara Debes tomar un... 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 ¿la puede hacer el queso? Si, ¿tenéis caja? Comprámonos equipamiento ¿tení un mochila grande? No Ya Mochila grande, toma Ya tengo un mochila grande Tres placas, te falta revivir, toma revivir Voy a comprar muchas placas Tengo muchas placas... Ah, yo también tengo placas de ventero, bueno Tengo muchas placas... Ah, yo también tengo placas de ventero, bueno Ya... Bueno, ya no hay tiempo, vámonos ¿Vamos a agarrar la caja? Si, vámonos nomás ¡Tran올os! ¡Tran man sfx! ¡Tranón! ¡Gracias, 유moo! ¡Halmoo! ¡Tranón! ¡Si, es que la que se va! ¡Mira el lugar! ¡Tranón! ¡A ver tu! Más en el momento El enemigo está en alta alerta ¿Puedo? Sí, pide, pide ¿Vamos a tomar altura? Sí, vamos, vamos a tomar la difícil No, 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 no Dino 4 está encerrando el punto de extracción Advise que se acerquen aquí rápido Oh 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 La vas pita Buen Cache el deck y con un cargador me majea 2 weales ¿Me separas rápido? Está muy buena, güey.